Hola, soy Eugenia del Perlotti. No, no mamá, hoy descansas. Estoy de acuerdo. Hola, yo soy Kisha. Hola, soy Indy y hoy te invitamos a inspirarte en este día especial y con la técnica de relieves. En el Museo Perlotti hay muchísimos relieves. Y cuentan historias, leyendas y costumbres. ¿Y qué es hacer o no? Pues estas son los materiales. Para hacer el molde necesitas arcilla, cinta de acetato, palo de amasar, pedazo de sorbete, madera forrada en plástico o en bolsa y un lápiz. Para relieve, agua, yeso tipo parís, un molde para mezclar y una letra de plástico. Y para la pátina, adhesivo vinílico, pinceleta, témpera y agua. Primero estiramos la masa hasta que tu mano quede bien. Una vez de que tu mano entre cómoda, la pones encima y la aplastas. Puedes ayudarla con la otra manito para que los deditos queden bien. Una vez que tu mano está bien marcada, la sacas con cuidado. El relieve va a salir al revés. Así que tu nombre tienes que ponerlo al revés. Si te sale un poco de masa, no importa. Así que doy el nombre y si querés le puedes poner la fecha. Ahora ponemos la cinta de acetato. Fíjate que quede todo bien y después lo puedes aplastar. Así como yo lo hago yendo, yendo, aplastando, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Por último le clavas los orbetes. Ahora vamos a preparar el hueso. Debes ponerle dos partes de agua. Y agregarle hueso. Tres partes de hueso. Y ahora a mezclar. No se asusten si ven un humito. Eso es lo que hará el polvo. Y si ven que está muy líquido, le ponen un poquito más de yeso. Y luego lo vuelven a mezclar. Bien. Asegúrense que no queden pelotitas. Eso va a alivinarlo. Ahora voy a acercarlo. Y asegúrense que no queden pelotitas al revés. Que entre en los agujeritos. Ahora lo tiramos todo con muchísimo cuidadito. Asegúrense que queden de todos los labios. O por lo menos... Que llene. Ahora le ponemos la red de plástico. Asegúrense que queden enganchadas con los dos tubitos. Se queden toda la red hundidas. Y no toquen lo de abajo. Si no se va a arruinar la estructura del relieve. Ahora lo dejamos fraguar. Eso quiere decir que se ponga duro. Una vez que está bien duro, lo cortamos con mucho cuidado. Si son niños, danle ayuda a un adulto. Una vez cortado, lo das puertas. Lo levantas con cuidado. Y luego lo das puertas. Y ahora le sacas la bolsa. Mira que debe ser con este procedimiento. No puedes hacerlo con otro. No puedes hacerlo con otro. Es solo con este. Ahora saca la silla de los costados. Y luego quitas el acetato. Con todo el procedimiento. Así debe quedar. Ahora, con constantes movimientos, le sacamos cuidadosamente para que no se rompa el tubito. Y ahora lo das vuelta. Y lo sacas todo. Completamente todo. Ahora yo lo voy a dejar por ahí. Y una vez así, lo dejamos secar. Para que pierda toda la humedad. Ahora toca la patina. Acá hay témpera y hay adhesivo vinílico. Le pones un poco de agua. Y ahora lo revolves. Una vez bien mezclado, lo pintas. Lo puedes pintar con diferentes colores. Yo en este caso uso verde. Recuerden esto. Se lo pueden regalar a cualquier familiar. Y una vez todo pintado, lo dejamos secar. Estos son los trabajos terminados. Estos son los trabajos terminados. ¿Te gustan? Ahora tienes tu propio relieve de yeso patinado. Como los que hacía Perlotti. Y si te gusta este especial, regálanos un corazón. Ahora es tu turno de inspirarte. Hasta la próxima.